Universidad Abierta es una iniciativa que forma parte del programa institucional de promoción de carreras que ha sido fuertemente apoyado por el proyecto de integración vertical de nuestra institución y que busca como gran objetivo que los estudiantes de enseñanza media y preuniversitaria puedan conocer nuestra universidad, nuestra oferta académica de pregrado y también todo el beneficio asociado a la academia, es decir, infraestructura, equipamiento, tecnología, talleres, salas de clase y servicios que tienen que ver con bienestar estudiantil, sistemas de financiamiento, de traslados institucionales, ya sea nacionales o al extranjero, entre otras de las opciones que la universidad ofrece para ellos. Este año estamos muy contentos, puesto que nuestras expectativas de visita se incrementaron considerablemente, tanto en nuestra sede de Concepción como Chillán, recepcionamos a más de 6.000 estudiantes y profesores que nos acompañaron en esta actividad, por lo tanto desde ya los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima versión de Universidad Abierta 2014, tanto en la sede de Concepción como en nuestra sede de Chillán. ¡Gracias! ¡Gracias! Me pareció muy interesante, ya que la universidad tiene una gran infraestructura, cuenta con los diferentes materiales que se utilizan en las diferentes carreras, me pareció muy interesante, ya que ellos estuvieron siempre ahí con nosotros. Principalmente me gustó el área comercial, que imparte la carrera, ya que cuenta con todos los recursos que se necesitan, cuenta también con la acreditación, cosa que es muy importante para la futura vida profesional. Se había escuchado mucho, ya que al ser una universidad estatal, se menciona mucho y se ve como algo alcanzable para los estudiantes de San Carlos principalmente. Yo estudiaría personalmente la UBB. ¡Gracias!